No, en este evento concretamente sí. Yo sí que hay cosas que hago que ya siento que me salen de manera más automática y me emociono menos o ya lo estoy más acostumbrado, pero al final es un evento demasiado gigante. Yo nunca he hecho algo tan grande porque estamos superando incluso el Metropolitana del año pasado, que ya fue una locura. Así que sí, esta semana, justo esta semana, que voy ya mañana para Madrid, ya sí que me noto que estoy bastante nervioso porque noto que la gente pues está llegando a Madrid, todos los creadores de contenido, muchos que han comprado entradas, que han venido también alguno de Latinoamérica, ya están todos por ahí por Madrid y hay demasiado ambiente, así que estoy un poco cagado ahora mismo. Bueno, es un sentimiento parecido, esto se vive de otra manera, porque cuando juega el Madrid pues es un partido competitivo, donde te juegas un título, por ejemplo, cuando juega Porcinos pues igual también, y aquí es verdad que no me estoy jugando ningún título ni voy a jugar un partido de fútbol, pero sí que me juego un poco pues entre comillas la confianza de toda la gente que sobre todo ha comprado la entrada y que se ha desplazado hasta el Bernabéu, porque bueno, al final si haces un muy mal evento pero lo ves gratis desde casa, pues hombre, te sientes mal, pero te sientes todavía peor por toda la gente que ha comprado la entrada y que se ha desplazado hasta Madrid, que al final hay mucha gente que viene de fuera de Madrid, de otros sitios de España generalmente, entonces al final siempre tienes un poco esa presión de que de que la gente se vaya con buen sabor de boca. No, ninguno, intento dormir bien porque es importante, al final los días de la velada yo creo que pueden durar hasta 14-16 horas, llegamos allí a las 9-10 de la mañana y dura hasta la madrugada, por lo tanto descansar bien y el ritual es esperar, saberse un poco la escaleta y lo que va a ocurrir y gestionar lo mejor posible las horas previas que suelen ser las peores. Una vez que ya ha empezado el evento sueles estar bastante bien, pero creo que esas horas previas tanto para los participantes como para mí son un poco las más pesadas. Bueno, lo que hacemos sobre todo es estar unos cuantos colegas ahí juntos en la misma sala, los que van a comentar el evento, que son todos amigos conocidos míos y nada, un poquito de catering y con la charla se te va pasando rápido el tiempo, luego vas repasando un poco pues eso, las menciones publicitarias, qué es lo que va a ocurrir en cada momento, estás entretenido y una vez ya sales al directo, de alguna manera ya dices, bueno ya ha empezado esto, ahí ya sí que va fluyendo todo de una manera más rápida. Bueno, nosotros lo intentamos el año pasado, el año pasado al final el Bernabéu no terminó las obras cuando pensábamos nosotros, básicamente nos dijeron, oye, para verano no vamos a terminar, esto está previsto que termine para finales de 2023 y que los primeros eventos sean en verano de 2024 y entonces es algo que siempre hemos querido hacer, tanto el Metropolitano como el Bernabéu creo que son dos de los grandes estadios que hay en Madrid y en general en España, Madrid es verdad que es un lugar que a mucha gente pues le pilla de una manera más accesible que quizá otras ciudades en España, aunque me encantaría ir a otras ciudades como hace un poco la Kings League y yo creo que siempre es un sueño cumplido, hacer un evento en el Bernabéu que al final es el campo del Real Madrid, del equipo del que soy de toda la vida, yo creo que es algo que jamás imaginé y más teniendo en cuenta que va a estar lleno, que al menos todas las entradas se han agotado, así que creo que será una imagen para el recuerdo No, 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 yo con Florentino no me ha pasado ninguna servilleta de momento, pero bueno, sí que tenemos buena relación con el Real Madrid como con muchos clubes de primera, yo por ejemplo en su día también hablé mucho con el Atlético o con el Atlético de Madrid, sé que la Real Sociedad también en su día tuvo interés de oye a ver si podemos hacer algo y la verdad que muchos equipos de primera división siempre nos han tratado fantásticamente bien e incluso algunos pues tienen esa disponibilidad de si ellos pueden y nosotros también en algún momento hacer algo, ya sea con la velada o incluso fuera de la velada, DJ Mario por ejemplo hace sus partidos, la Kings League también hace sus eventos y al final la gran mayoría de estos eventos suelen ser en campos de primera o segunda división Sí, bueno, no sé si eso lo hicieron a posta, yo creo que no porque fue un error humano que fue una tontería de algo que, bueno, grabas sin querer y se te escapa un archivo y obviamente no le quise dar más importancia porque no quiero meter en un lío a la persona que grabó el vídeo ni tampoco quiero liarla mucho pero sí, me llamó la atención, por el mes de febrero y marzo estaba ya apuntada la presentación de Mbappé que no sé si es que el fichaje estaba cerrado o que directamente lo tenían en un por si acaso que esto sé que hay muchos equipos que lo hacen de, oye, preparamos la presentación y se acaba pasando ya lo tengo y si no, no, pero bueno, me llamó la atención porque en ese momento Mbappé parecía que estaba cerrado por el Madrid y cuando lo vi ya hace tres o cuatro meses dije hostia, esto tiene que pasar seguro y bueno, mira, da la casualidad de que Mbappé ha venido al Real Madrid creo que además la presentación es poco después de la velada, no sé si hay fecha oficial pero bueno, supongo que será en el mes de julio o el otro día vi un vídeo ahí de cómo lo querían hacer así que casualidades de la vida casi que van a coincidir las dos cosas Sí, bueno, yo di por hecho que venía, ¿no? luego también dentro de mí ya te digo, pensaba él, oye, lo tendrá en el archivo por si acaso y no está cerrado pero hostia, todo hacía indicar que iba a venir y dije, bueno, también es verdad que Mbappé al final ha dado tantas vueltas que hasta que no vi el comunicado oficial no me lo acabé de creer porque ha sido un caso tan largo que a pesar de verlo con tus propios ojos dices hasta que él no ponga un tuit, no me lo creo y luego ya, pues bueno, ya sí que me lo tuve que creer Bueno, yo creo que el Madrid tiene una gran plantilla sin duda, ¿no? creo que Mbappé era una pieza que faltaba en el equipo, pero es lo que tú dices es curioso porque decimos es una pieza que falta a un equipo que es el actual campeón de Europa o sea, que estás reforzando a un equipo que acaba de hacer el doblete, ¿no? luego, siempre está la duda, ¿no? que muchos comentan, ¿no? cómo van a gestionar todas esas estrellas dentro del Real Madrid, ¿no? Vinicius, Bellingham y Mbappé que parecen tres candidatos al Balón de Oro en general estos próximos años en el mismo equipo con gente también joven como Arda Guller o Hendrik que obviamente piden paso y me imagino que van a tener muchos minutos y algunos se preguntan, oye, ¿todo esto va a acabar bien? es decir, ¿todo esto va a acabar de cohesionar bien? pues hombre, tiene toda la pinta de que sí la verdad que es un equipo con un potencial brutal pero bueno, ya hemos visto otros juntes de superestrellas que han salido mal, ¿no? también en el mundo del baloncesto muchas veces pero yo tengo confianza de que esto va a ser espectacular ¿Y la velada? bueno, la velada del año es un evento de boxeo de boxeadores que no son profesionales y no son amateur la gran mayoría, exceptuando un par de casos que sí que tenemos dos participantes que están más iniciados que nunca han practicado el deporte que hace tres años, en época de pandemia empezó como una broma en Twitter yo era, bueno, creador de contenido en Twitch y empezó con una broma entre dos amigos míos esa broma acabó ocurriendo de verdad es decir, hicimos un evento de boxeo para que estas dos personas que empezó a modo de broma se pudiesen pelear y hacer un combate de boxeo esa fue la primera velada del año y esa broma que empezó hace tres años ha acabado en lo que es hoy el Estadio Santiago Bernabéu básicamente son creadores de contenido que muchos de ellos no están acostumbrados a hacer deporte o hacer una vida de prepararse para nada y ellos cambian todos sus hábitos y toda su vida para en cinco o seis meses aprender lo máximo que pueden del boxeo, que es un deporte complicado y un deporte que te tengo que decir la gran mayoría, por no decirte todos lo han tratado con mucho respeto es decir, han hecho una rutina y una disciplina como si fueran boxeadores de verdad pero realmente no lo son se rodean de entrenadores de boxeo profesionales se rodean de, para mí, la gente más top que tenemos en España y algunos también de Latinoamérica en cuanto a preparación de boxeo y la gente puede ver a su creador de contenido favorito o algún creador de contenido que sigue encima de un ring haciendo boxeo entonces tú ves básicamente lo que ha aprendido esa persona durante cinco o seis meses qué nivel de boxeo tiene y luego hay una cosa muy chula que al final es la narrativa de esta persona se ha preparado durante seis meses todos los días la mayoría entrenan de lunes a sábado pero la realidad es que luego hay uno que pierde y otro que gana o sea, está la parte bonita de la película y la parte un poco más fea entonces esto al final acaba enganchando mucho pero el resumen rápido es creadores de contenido o gente que se dedica al entretenimiento en redes que no son boxeadores se preparan durante seis meses como si lo fueran y lo ponen en práctica en este caso en el Estadio Santiago Bernabéu Bueno, yo creo que es muy difícil de superar esta velada del año 4 de hecho cuando acabe haré una gran reflexión sobre cómo hacer o cómo gestionar la velada del año 5 sobre si seguir, no seguir o cómo hacerlo porque sí que siento que hemos llegado ya a un límite importante de muchos creadores de contenido que ya han participado claro, al final también buscas no repetir es verdad que alguno puede llegar a repetir pero en 90% de los casos en cada velada quieres darle la oportunidad a alguien nuevo para que haya un poco de variedad en los combates y esta es la edición primero, que está el Estadio Santiago Bernabéu lleno segundo, que más se ha preparado la gente y que más se ha entrenado y que más se ha esforzado entonces dices joder, ¿qué haré la próxima velada? cambio el formato hago otro deporte dejo descansar el formato me voy de vacaciones es difícil porque como tú dices creo que justo esta edición hemos llegado a un límite en el que muchos me lo preguntan oye Ibai, ¿qué vas a hacer en la siguiente? pues no tengo ni idea sinceramente vamos a esperar que el 13 de julio salga todo bien y luego ya pensaremos pues un poco qué quiero hacer con mi vida qué ganas tengo también y qué opciones se nos ocurren se me ha pasado todo por la cabeza hasta que la velada 5 sea una vuelta a la primera velada y hagamos solo una velada con 20 personas en el público o sea, he tenido ideas de todo tipo pero ahora mismo no lo sé bueno, yo creo que lo pueden disfrutar seguro sobre todo si entienden el contexto de que no son boxeadores profesionales al final lo acabas disfrutando creo que esto es muy similar al partidazo de youtubers que hace Digimario al final son vas a ver un partido de fútbol de futbolistas que no son profesionales que es verdad que alguno lo hace mejor que otro y que incluso alguno tiene oye, cierta calidad pero tienes que entender que no vas a ver un partido de Kylian Mbappé porque el que está jugando es Papi Gaby esto es un poco parecido sí que es verdad que aquí la preparación es más estricta y que el boxeo es un deporte diferente al fútbol porque el partidazo de youtubers es más una quedada a lo mejor de colegas que entrenan un poco y aquí sí que es verdad que dentro de lo que pueden la gente va al máximo es decir, tú les das 5 meses y en esos 5 meses hay gente que se vacía por dentro tratan el boxeo con muchísimo respeto se rodean de profesionales y dicen yo voy a ser el mejor boxeador que pueda en 5 meses y el 13 de julio lo vemos se ha aprendido mucho si se le da bien se le da mal hay alguno que es más torpe otro menos torpe y como digo todos lo han tratado con ya te digo con el máximo respeto y creo que esto hace que hasta gente que generalmente ve veladas de boxeo profesionales pues pueda llegar a disfrutarlo aunque sea por la curiosidad de ver oye, estos chavales a ver hasta qué punto han aprendido a ver su entrenador cuánto ha sido capaz de enseñarle en estos 4 o 5 meses de entrenamiento bueno, esto yo con Sandor lo he hablado mucho de hecho encima de la mesa ha estado muchas veces esa posibilidad de poder hacer un combate profesional en la velada del año al final un poco el miedo que tenemos es que creo que meter un combate profesional en la velada quedaría muy bien porque es verdad que creo que le daríamos repercusión a un combate que quizá no tendría tanta audiencia de otra manera pero también es cierto que juntar el boxeo profesional con boxeo de creadores de contenido es una mezcla que puede quedar algo rara yo muchas veces le decía a Sandor hostia Sandor que tú pelees después de que haya peleado Spursito es algo que a mí me explota la cabeza y sobre todo que al final no depende tanto de nosotros sino también de cuadrar el combate con el otro boxeador que puede ser americano o puede ser ucraniano o eslovaco que quiera participar en la velada ver cuánto cobra cada boxeador que al final el caché de los boxeadores top pues obviamente estamos hablando de algo mucho más importante que boxeadores amateur entonces es verdad que la gestión de meter un combate profesional en mitad de la velada del año es difícil y como tú dices creo que me gustaría producir un evento de boxeo o ayudar en un evento de boxeo pero que no esté relacionado con la velada del año es decir presentar a la gente oye un evento profesional de boxeo que no tenga absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo ahora que está más relacionado con los creadores de contenido pero bueno de momento no tengo nada pensado ni nada cerrado así que según vaya surgiendo bueno a veces es verdad que que está muy bien un poco ese pique entre oye México contra España Argentina contra Chile le da un poquito de picor y de alegría a la velada siempre en unos límites porque si no creo que se nos va de las manos pero sí que es verdad que a veces también surge de manera un poco natural es decir Plex por ejemplo el combate que él quería inicialmente era contra el Chocas que sería un España contra España entonces cuando a lo mejor el Chocas no quiere participar en la velada pues necesitas buscar otro rival que en este caso es el Mariana o si el Mariana que es de México a lo mejor quiere pelear contra otro boxeador mexicano pero si ese boxeador mexicano no quiere pues acabas buscando un español y al final acabado surgiendo estos combates entre México y España el año pasado una Argentina contra Chile y es verdad que el factor localía yo creo que les preocupa a los boxeadores de Latinoamérica pero sí que es verdad que al final nosotros tenemos un contexto en el que puedes ver tanto la velada 3 como la velada 2 que generalmente los españoles contra la gente de Latam han perdido más que ganado entonces creo que a partir de ahí el debate se acaba cuando ha habido combates igualados en los que la victoria puede acabar para cualquiera de los dos y ha ganado el boxeador de Latinoamérica peleando en España te das cuenta que al final los jueces que están en la velada no son fans de los creadores de contenido o sea no tienen ningún tipo de favoritismo de no a mí es que me encanta Greff me encanta el Chocas ellos hacen su trabajo lo mejor posible es verdad que el boxeo es un deporte jodido porque siempre suele haber polémica incluso en el deporte profesional hay mucha polémica como tú dices recuerda un poco la batalla de Gallos y a veces la gente no está conforme con el resultado pero si repasas perdón la velada 3 y la velada 2 hay victorias para cada país y generalmente los españoles han salido más perdiendo que ganando por una cuestión de que simplemente han perdido y ya está bueno yo es que al final como siempre digo llevo teniendo seguidores de Latinoamérica desde hace 10 años porque yo comentaba League of Legends y el League of Legends tiene mucho público español pero también mucho público de Latinoamérica y también yo cuando trabajaba cuando trabajaba en mi anterior empresa hacía muchos directos de madrugada por el horario había veces que nos tocaba un torneo en Estados Unidos y esto hacía al final que mucha gente de Latinoamérica nos viese y siempre he tenido muchos seguidores de México de Argentina de Colombia de Ecuador he tenido mucho vínculo con Latinoamérica porque todos hablamos el mismo idioma y nunca he hecho un evento o sea he ido dos veces allí pero uno fue para el evento de Grefg y otro fue para el evento de la Kings League y la verdad que he viajado muy poco entonces sí que es verdad que me siento no sé si la palabra es decir en deuda pero un poco con esa entre comillas responsabilidad de decir oye me molaría algún día poder montar algo allí porque mira que llevo años haciendo cosas y nunca he hecho nada entonces me gustaría hacerlo sin duda es que el estadio de Monterrey sí fue inolvidable aparte es un estadio súper moderno creo que solamente tiene 10 años de antigüedad pero es difícil porque por ejemplo México es un país al que hemos ido mucho pero también es un país que te ofrece muchas posibilidades de estadios y de pabellones y luego yo tengo muchos seguidores también por ejemplo Colombia, Argentina, Chile que de allí me han hablado que hay sitios espectaculares para hacer una velada inolvidable habría que elegirlo ya te digo es que todavía ni siquiera tengo decidido si hacer la velada 5 que a mí me gustaría pero quiero esperar el resultado del sábado para valorar todo y a partir de ahí un poco ver a qué país podemos ir a mí me gustaría sí que es verdad que yo siempre lo he comentado más que el peso porque al final el peso yo puedo combatir con otro boxeador que tenga mucho peso igual que yo y de hecho en esta velada hay un combate también de gente que está por encima por bastante encima de los 100 kilos más que el peso que aparte creo que podría ser capaz de perderlo yo estoy de hecho ahora mismo en un proceso de hacerlo yo al final tengo un problema en el ojo izquierdo en el que solamente tengo el 10% de la visión y cuando hablé con mi médica sobre esta posibilidad me dijo que no me recomendaba en absoluto recibir golpes en la cabeza igual luego me pegan 150 puñetazos y no pasa nada pero la recomendación es que no es que no lo haga en absoluto yo sinceramente es un reto que me gustaría hacer porque sería para mí cerrar el ciclo de manera definitiva ya te digo yo creo que no tendría que poner ninguna excusa es decir si no me apetece te hubiese dicho no me apetece para nada pero sí que es verdad que el boxeo va un poco más allá de lo que a ti te apetezca y dependiendo de qué situación médica tengas puedes hacerlo o no de hecho a Papi Gaby pues que no sé si lo recordarás el año pasado le ocurrió lo mismo él quería boxear y hubo un profesional que le dijo te recomiendo que pares de hacerlo ahora mismo y evidentemente no te la vas a jugar por un evento de creadores de contenido y menos nosotros entonces bueno me gustaría volver a preguntárselo porque esto es algo que hablé con ella hace muchos meses me imagino que no habrá cambiado de opinión pero si en algún momento pudiese hacerlo a mí me encantaría porque creo que hay varios perfiles contra los que podría pelear incluso internacionales y creo que a la gente le haría mucha ilusión sí 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 bueno hay muchos está Papo por ejemplo que también en su día teníamos un peso parecido aunque él bajó y ahora creo que ha subido está Gaules de Brasil también que hay mucha broma con que nos parecemos el otro día me respondió un tuit hay varios perfiles ya te digo incluso sin necesidad de tener que bajar 40 kilos podríamos pelear que me encantaría bajar los 40 kilos pero podríamos hacer un combate por ejemplo que están haciendo Wanjar y la Cobra que están pues Wanjar en 115 y la Cobra en 105 110 y se puede dar seguro pero bueno bueno mi camino sería parecido al de Wanjar yo creo que ha sido una inspiración para mucha gente Wanjar al final ha perdido 30 kilos me recuerdo un poco lo que hizo Lolito también hace dos años estos perfiles que han pegado un cambio físico de 20-30 kilos lo que ha hecho por ejemplo Cesar Blue también que no deja de ser un creador de contenido de 50 años y ha tenido la capacidad de poder perder 20-25 kilos en 5-6 meses y sería un poco el estilo de velada que a mí me gustaría hacer es decir ponerme a entrenar hacer un gran cambio físico que ya lo estoy haciendo cada día y que la gente lo puede ver y sería un poco lo que me gustaría hacer bueno al final yo no puedo controlar el calendario de todo el mundo al final Mr. Beast él obviamente está muy por encima de la velada y él cuando tiene el día fijado obviamente le da exactamente igual yo creo que sí que conoce lo que es el evento porque estuvo hablando con Rubius allí del evento y tal pero él tiene el día específico y lo va a sacar pero bueno es lo que nos ha pasado toda la vida que a veces coinciden varias cosas a la vez creo que al final la gente decide un poco lo que quiere ver sí que es verdad que el vídeo de Mr. Beast es un vídeo en YouTube que durará 40 minutos y la velada dura 7 horas o sea que al final no es exactamente lo mismo porque una cosa es un vídeo otra cosa es un directo y lo bueno es que bueno la final de la Eurocopa y la Copa América es al día siguiente que yo de hecho la Copa América es de madrugada ya casi más lunes que domingo aquí en España que al final sobre todo la final de la Eurocopa todos la queremos ver sobre todo si está España bueno hay varios creadores que están haciendo veladas como tú dices Jordi Wilde que hace un producto diferente porque de hecho ni siquiera es boxeo también está el Parense de Manos de Argentina Wesco la hace también su velada en Colombia al final a mí me encanta que la gente haga cosas es decir cuanto más contenido haya cuantas más posibilidades haya cuanto más entretenimiento haya creo que es mejor para las plataformas al final si todo el mundo está activo en hacer contenido nos viene bien a todo el mundo y nos retroalimentamos todos y además que es algo que no tienes que elegir es decir cada velada tiene como sus fechas entonces no es oye me veo una o me veo otra no mi velada es en julio y la de Argentina por ejemplo es en diciembre me refiero al final puedes ver las dos perfectamente no son dos cosas que compitan el mismo día y que tú tengas que elegir como puede ser yo que sé el hormiguero contra otra cosa entonces al final yo creo que es bueno para todos y creo que también habré posibilidad para que los creadores de contenido tengan más posibilidades es decir ya no solo tengan que venir a mi velada sino que alguno pueda acabar en la que se hace en Colombia o la que se hace en Argentina la de Jordi Wild no es viable porque él lo hace con gente profesional o semiprofesional entonces bueno creo que de momento no va a meter a ningún creador de contenido o al menos de momento no lo ha hecho pero creo que es bueno para todos y como te digo creo que todos han encontrado su fecha para poder hacerlo y que todo el mundo que quiera verlo lo disfrute chau chau chau